Alegre fue como viví la vida, disfrutando con amigos Nunca me gustó aparentar, cosas que yo pudiera contar a pesar de ser carrillo Abuelita Rosa no te olvido, desde el cielo yo te pido Junto con mi tío Gamaliel, espero que siempre estés bien, es lo único que pido Este avión tiene que despegar, porque tenía pase de abordar Voy con rumbo al paraíso, el corrido tiene que acabar Señor